... ...y aquí hay menores, hay menores, además hay gente que sabe que son las revistas... ...pero vamos, es muy difícil, es que todo solo está... Bueno, hemos venido a la Escuela Municipal de Rema a dar nuestro total, absoluto y completo apoyo para que se mantengan aquí estas instituciones y para que los chavales que forman parte de esta Escuela Municipal y todos los que vienen aquí a remar al Río del Manzanares desde el año 1962 puedan seguir haciéndolo. El Ayuntamiento se comprometió hace dos años en el Pleno a que esto sucediera... ...y el Ayuntamiento, el equipo de gobierno de Manuela Carmena tiene que cumplir con su promesa. Por cierto, Manuela Carmena es la concejala de Cultura y Deportes también... ...y por tanto le exijo a Manuela Carmena que venga aquí, que hable con las personas responsables de la Escuela Municipal de Rema... ...que hable con los chavales que están aquí entrenando todos los días y que luego si quiere tome la decisión que quiera tomar... ...pero que por lo menos tenga la valentía de venir aquí, ponerles ojos y decirles a la cara que lo que pretende es acabar con esto... ...en aras de una renaturalización del río Manzanares que no afecta en nada a que esta lámina de agua se siga manteniendo. Los problemas de Madrid no se resuelven en Nueva York donde estuvo la semana pasada... ...los problemas de Madrid no son sólo la Operación Chamartín que mañana pretende presentar... ...los problemas de Madrid son los problemas de los ciudadanos del día a día de los que hacen la ciudad... ...y esta Escuela Municipal de Rema construye la ciudad, estamos en un barrio donde hay muchos chavales que vienen aquí... ...que tienen una alternativa de ocio y deporte más que saludable frente a otras alternativas que pueda haber... ...y que sin embargo Manuela Carmena les quiere dejar sin eso. Manuela Carmena es la concejala de deportes y tiene que asumir, no es una cuestión que sea competencia de Romy Arce... ...que por supuesto está en plena convivencia con Ecologistas en Acción, a los cuales les reclamo... ...por cierto a Ecologistas en Acción les reclamo expresamente, mesura, prudencia y que no haya ningún tipo de amenazas... ...que condenen cualquier amenaza o coacción que se está haciendo a las personas que hacen remo en esta lámina del Manzanares. Ecologistas en Acción no puede ser cómplice cuando no actúan en ocasiones de las amenazas que se están produciendo... ...a las personas que vienen aquí a hacer remo, que vienen aquí simplemente a practicar deporte... ...y que insisto, están mucho antes que Ecologistas en Acción porque están desde el año 1962. Y Manuela Carmena que venga aquí, que hable con los chavales, que les diga a los chavales lo que quiera hacer... ...que le diga a los chavales dónde les quiere mandar, qué alternativas les quiere dar... ...pero que por lo menos tenga la valentía de hablar en Madrid y no en Nueva York o en cualquier otra parte del mundo... ...que es donde a Manuela Carmena les suele gustar hablar. De momento sigue abierta pero claro tenemos encima una campaña dirigida por Ecologistas en Acción... ...que lo único que pretenden es que, hablando para que todo el mundo me entienda, es que quiten el tapón... ...y se vuelva a quitar la lámina de agua y la escuela de remo se quede así su principal medio para practicar este deporte.